El siglo XX brutal, ebrio de sangre, furibundo, atroz furor mundial, revoluciones totales, confrontaciones finales, el aniquilamiento, la única salida, al final, solo muerte. La primera gran inmigración española fue Decimonónica. Cerró los años del siglo XIX y con Don Porfirio abrió las puertas de una incipiente modernidad a los comerciantes, abarroteros y panaderos que llegaron a México queriendo hacer la América. La España ensangrentada del siglo XX trajo a México varias oleadas de inmigrantes. La segunda gran oleada de inmigrantes fue la de los exiliados de la Guerra Civil Española. Dejaron aquí su vida miles de niños que terminaron huérfanos, cineastas, artistas, poetas, filósofos. Una generación completa de españoles, educados en la vanguardia, vivieron en estas calles del centro histórico de la Ciudad de México. La calle de López, en el primer cuadro de la Ciudad de México, era una pequeña sucursal de la calle de la Cava Baja de Madrid. Al inicio de López y Juárez, hay una pequeña placa que la señala como la calle del exilio en México. Ahí, escondida en el recuerdo entre ambos mundos, está perdida en el tiempo una pequeña cocina económica, restaurante ni fonda, producto y fusión de esas dos inmigraciones. La calle de López La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La calle de López, en el primer cuadro de la Cava Baja de Madrid. La de la Cava Baja de Madrid. Eso es pollo con mole, en fin, otros platos, ¿no? Hay platos fijos y otros platos que cambian constantemente, diariamente. ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no.